Misionero, misionero de verdad, misionero, misionero de verdad, misionero, misionero Hace un mes que salí de la cárcel, hace un mes que volví a mi hogar Mi viejo delito me dejó marcado, y aunque lo he pagado, no me dejan en paz Porque no puedo conseguir trabajo, porque no puedo ir a ningún lugar Porque si me piden mis antecedentes, yo tengo prontuario y no me quieren tomar No quiero robar, no quiero robar, no me obliguen, no por favor Misionero, misionero, ¿a dónde vas? Misionero, misionero en libertad Misionero, misionero de verdad, misionero de la sociedad Misionero, misionero, ¿a dónde vas? Misionero, misionero en libertad Misionero, misionero de verdad, misionero, misionero Siempre tú serás Y ya pa' eso alberto, alberto Te daré las puertas y vi la luz de la libertad Pero el mundo de afuera ha cambiado No es el mismo de una década atrás Mis amigos, hoy me dan la espalda Hoy me habito el ruido de ganar Hoy me puse porque estuve preso A robar a la gente que me obligará No quiero robar, no quiero robar No me obliguen, no, por favor Prisionero, prisionero, ¿a dónde vas? Prisionero, prisionero en libertad Prisionero, prisionero de verdad Prisionero de la sociedad Prisionero, prisionero a doleras Prisionero, prisionero en libertad Prisionero, prisionero en libertad Prisionero, prisionero Siempre tú serás Prisionero, prisionero en libertad Crisionero, prisionero en libertad Prisionero, prisionero de la sociedad Prisionero, prisionero a dobleas Prisionero, prisionero en libertad Prisionero, prisionero de verdad Prisionero, prisionero Prisionero a dobleas Prisionero, prisionero en libertad Prisionero, prisionero de verdad Pisioneo, pisioneo